Con este beso, Lele Ponce y Guayna sellaron su matrimonio en una ceremonia divertida y por supuesto, allí llegué yo con mi super smoking short para no perderme ningún detalle. Como bien suponen, tampoco me invitaron. Los preparativos del bodorrio comenzaron desde bien tempranito para decorar el salón y los jardines del hermoso Fairchild Tropical Botanical Garden en el sur de Miami. Y por supuesto, allí llegué yo con mi super smoking short para no perderme ningún detalle. Como bien suponen, tampoco me invitaron. Pero yo me subí a este árbol y desde allí capté la llegada de algunos invitados incluyendo a la riquísima Paris Hilton, quien fue de las primeras en llegar. También vi a Sebastián Yatra y su nueva novia y le pedí un deseo para los novios. ¿Qué les deseas a los recién casados? Nada, me disculpe. Allí también pude ver al mismísimo novio, quien llegó en este auto de lujo. Y él, desde el coche con un walkie-talkie, seguía dando órdenes y orientaciones para que todo quedara perfecto. Sinceramente, había algunos invitados famosos que se portaron bastante amables conmigo. Mira, la boda es un sueño porque es la sobrina, es la parte familiar. Esa es la vida paralela con el trabajo. Mira cómo nos ponemos en sardina en lata por ella. Estamos súper felices de estar aquí y estoy muy feliz por mi prima y por Guayna y por todo el mundo. Algo que desearle a los novios, que los quiero y que son la... y que... que lo disfruten. La novia se veía espectacular con su hermoso vestido blanco confeccionado en París por Suair Murat. Y según nos dijeron, Guayna jamás pudo verla antes de llegar al altar. A esos de las 5.45 de la tarde, llegó la novia al lugar de la ceremonia en los jardines al aire libre. Terminado el acto, Lele se quitó el traje de novia y se puso un vestido de encaje corte sirena de Julie Vino para entrar al salón que estaba decorado con flores blancas, amarillas y dos tonos de rosado. Había una enorme pista para bailar y por supuesto, no podía faltar el enorme pastel de 12 pisos confeccionado en vainilla, chocolate y guayaba. Me enteré que el menú incluía pastas, carne, pescado y vegetales que degustaron los famosos invitados como Camila Cabello, Steve Aoki, Juan Pasurita, Gracie y Diplo, entre otros. La fiesta duró hasta las 3 de la mañana y yo no pude ni comerme un pastelito, pero eso sí, los mosquitos hicieron un banquete conmigo. A mi espalda es el famoso Hotel San Rey, que por cierto, el hotel, el penthouse, un penthouse cuesta nada más y nada menos presidencial, una habitación presidencial 40 mil dólares. Y es que figúrense chicos, que hace pocas horas llegó aquí a la ciudad de Nueva York, Shakira, acompañada de su hermano y sus dos hijos. Llegó para el aeropuerto JFK, ella estaba muy simpática, allí la esperaron varios fanáticos, lo saludó, se tomó la fotito de recuerdo. Lo que sí nos sorprendió fue que vino en un vuelo comercial, o sea, normal, pero estamos en espera a ver si es verdad que estamos en el hotel correcto y si viene en algún momento, porque nos estamos muriendo del frío esperándola. Ahora, importante ver que Shakira ha podido moverse, Raulis, de Barcelona, se ha ido a Nueva York, todo el mundo espera que llegue a la ciudad de Miami, donde se dice que se piensa instalar oficialmente, pero no vamos a ver. ¿Por qué están diciendo que venía en avión normal y cómo quieren que viniera? ¿En avión privado? Es que llegó a Nueva York. No, yo creo que viene bien, viene mejor en una aerolínea comercial que venirse en un avión privado, que tienen tantos problemas los aviones privados a veces. Ah, no, claro, no se siente más seguro. Yo sé que a ti te gusta volar en avión privado, yo prefiero American Airlines. No, Raulis, a mí me encanta, no voy a mencionar, pero un avión grande y comercial te siente mucho más seguro. Te siente mejor. Claro. Yo creo, yo creo. Lo que pasa es que no puedes escoger el horario, ni puedes ir en pijama, ni, tú sabes, los artistas viajan en privado por conveniencia para trabajar. Es un día muy, pero que muy especial para todos aquí en El Gordo y La Flaca, porque tenemos la presentación oficial de nuestro sobrino, Bruno Sebastián Jiménez Charri, el primer bebé de nuestra querida Tania, que es un milagro. Señores, y estábamos hablando de esto de que tuvo el bebé hace unos días atrás, y quién mejor para presentarnos a su bebé que la feliz mamá. Tania Charri está en vivo con nosotros desde su casa, adelante, felicidades, enhorabuena. Ay, Tania, qué emoción, qué maravilla, qué rico, qué imágenes, felicidades, amor. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raul? Emocionadísima de poder estar aquí nuevamente en El Gordo y La Flaca presentando nuestro milagro, que yo creo que ya es milagro de esta familia Jiménez Charri, del Gordo y La Flaca, y de toda la familia. Aquí está Bruno Sebastián, tiene cuatro días de nacido, es un bebé feliz, es un bebé sano, un bebé que ha traído mucha más felicidad a nuestras vidas. Lo oigo llorar y me parece el sonido más lindo del mundo. Oigo, cuando llora o alguna cosa me parece lo más emocionante, es muy tranquilo, no llora mucho, solamente cuando tiene un poquito de frío, pero es un bebé creo que tranquilo. No he podido dormir mucho, Lili, eso se te olvidó decírmelo, eso se te olvidó decírmelo. No, yo sí te lo dije, lo que a ti se te olvidó con la emoción. Estamos muy contentos. Yo te lo dije. Muchísimas gracias por todos estos regalos que nos mandaron. Mariela se gastó todo el presupuesto en los regalos, pero muy bien. Muchísimas gracias, quiero conocerlos, quiero conocerlos, quiero encontrarme con ustedes pronto para que conozcan a Bruno Sebastián, miren esto, dije... En nuestro flashazo del día, finalmente tenemos las imágenes que confirman que nuestro conejo malo encontró el amor en la modelo y empresaria y ahora todas las chicas están en Raul y que les da un ataque. Bueno, Kyle, lo captamos a la pareja saliendo a disfrutar de una romántica cena en Sushi Park en West Hollywood, allá en Los Ángeles, California, donde según dicen, comieron mucho sushi, estaban acompañados por Kyle, la hermana de ella. Kylie. Es más, Kylie. Y un amigo. Mili, tu esposa, si se sabe el nombre, porque él... No, es que Emilia es la que ve el programa de Kim Kardashian. Aunque los tortolitos vieron nuestras cámaras, no dejaron de darse cariñitos al despedirse. Sí, ya iban saliendo bastante tiempo. Obviamente a ella le conviene porque él es Bad Bunny y es el cantante más popular en este momento. Ok, pero ¿se besaron en la boca o no se besaron? ¿Cómo lo hacen a estas mujeres para andar con nada más con él? Ahí es lo que no... Hay besitos, hay besitos. Vamos a ver una cosa, ¿cómo lo hacen ellas para caer de un famoso en otro y buscarse siempre la gente que está de moda? Bueno, porque están en el mismo ambiente. Los agentes a lo mejor llaman para hacer una colaboración con las líneas de ropa. Tremenda colaboración que tienen. Necesitan a Kendall para... Exacto, para... No sé. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste que no te escuché? No dije nada, Lili, no voy a hablar más. Ahora, ¿qué se confirma que Kendall Jenner y Bad Bunny son novios o por lo menos se besan en la boca cada vez que se despiden? Nos preocupa un poco qué dirá Titi, la tía de Bad Bunny, cuando se entere el ya larguito historial de novios que ha tenido la Jenner, si lo comparamos con una o dos novias que solo le conocemos al conejo malo. Salimos a la calle a preguntar qué les parece este nuevo romance de Bad Bunny con Kendall Jenner. Bueno, ahora a Bad Bunny se le acabó de regalar relojitos porque esas mujeres solo piden mansiones, aviones y cosas caras. Bueno, yo opino que es una relación muy bonita, muy bonita de ella y Bad Bunny, puertorriqueño. Esperemos que él la calme porque la lista de novios de ella ha sido un poco larga, ha tenido como nueve novios. Sí, pero Bad Bunny la va a parar, va a venir en el chazón, la va a meter a bailar y él después la va a tranquilizar. El chazón caribeño. Se van a dejar seguros, 100%. ¿Por qué? Eso es publicidad, eso es publicidad, ahí no existe amor, ni sentimiento, ni nada. Ahí no hay nada compartido, porque estaban apagados. Eso no importa, que tenga más de nueve, en mi país dice que eso no tiene contador, eso no se cuenta. No, no le doy mucho, eso quizás sí se le puede dar como mucho seis meses, como mucho pienso yo. ¿Por qué? Porque imagínate, esas mujeres hoy tienen uno y ya mañana. Otro, tú sabes, yo pienso que sí, que sí le gustará mucho, si no, por ningún interés, que está bien, que esté con ella. Por incumplir con sus obligaciones de manutención para sus dos hijos, Luis Miguel podría ser arrestado. Según la revista Diez Minutos de España, Araceli Arámbula por fin se decidió a interponer demanda en contra de su expareja, pues incumple con la cantidad que debe dar para la manutención de Miguel y Daniel, de 13 y 15 años. Se dice que debe aproximadamente unos 250 mil dólares y que por más que Araceli intentó llegar a un buen acuerdo con él, no lo logró. Así que no le quedó de otra más que demandarlo en México, que es donde viven sus hijos, y también en Estados Unidos, lugar donde reside el cantante. Dichas demandas fueron presentadas a finales del 2022 y hoy es cuando al parecer las autoridades podrían actuar. Estos no son los únicos problemas legales del cantante, incluso acaba de pagarle a Alejandro Fernández seis millones de dólares por incumplimiento de contrato, donde recordemos Luis Miguel anuló su participación en una gira mundial que ya estaba anunciada y en la que él solo aseguró que sus problemas de salud no le permitían cumplir con el compromiso. Sin embargo, ante las autoridades, eso no quedó demostrado. Y aunque se rumora que Luis Miguel tiene problemas de dinero desde hace tiempo y que incluso ha sido su amigo Carlos Bremen quien lo ayuda a salir de ciertos compromisos, lo cierto es que a él lo vemos de lo lindo derrochando recursos por el mundo ahora con su nueva novia, Paloma Cuevas. Tengo entendido que Eli tiene algo de última hora. Eli, ¿algo que tenga que ver con esta historia? Así es, justamente vía telefónica el abogado acaba de confirmarnos que es falso esta orden de aprehensión que supuestamente se maneja vía en contra del cantante. Se solucionó el problema entre Araceli y Luis Miguel y bueno, les repito, el cantante no es buscado por las autoridades y no hay ninguna orden de aprehensión. Al parecer ellos están tratando de resolverlo de otra manera, Lili y Raúl. Elizabeth, a mí me quedó un poco de Walter Mercado y lo que aprendí de él adentro. Había dicho que era mentira hace unos minutos atrás y yo no creo que esto fuera verdad. Porque si no, el abogado hubiera contestado y si no conteste por esto. Finalmente contestó Luis Miguel. No es verdad que hay una orden de aprehensión contra él, según el abogado de Araceli Arámbula, en México. Ahora, si es posible, si es posible de que haya una querella, una queja, una demanda a Raúl y entre ellos para que él se ponga al día con lo que puede posiblemente deberle a los hijos.